Como soy Kali en la conciencia que esto fue mi culpa Como dice el al corazón que tu no volverás Así se verá en mis ojos que no te verá nunca Como soy Kali en mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Peor es que vivir sin besos como vivir sin razón Y si tu supieras como me duele el proceso Y olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más que no he tenido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que si siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirves si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tu no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste Que te me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte Yo, yo, yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que paso sin entendernos Yo si sabía que por la monotonía Te meterías que ironía Es que ya tu no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tu no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste No merezco este castigo Soy un loco más Que ni he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste No merezco este castigo Soy un loco más Que ni he entendido Que te me huiste Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Gracias por ver el video.